Desde Próxima Marca, señoras y señores, Daisy Peña Y a continuación tendremos en el ring A la caqueteña Y a continuación tendremos en el ring 10 gol, la bebida energizante de James Rodríguez Cambia y recárgate de actitud 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy fan de... ¡Con Combaltún! ¡Espectacular pelea! ¡Espectacular combate! En esta noche De excipuera de Cundinamarca Lorena Garf del Caquetá La ganadora de este combate Esquina Rojas Lorena Número Número Lingo de... X